Música A Santo Domingo Armenta, te canto yo hasta chilena A Santo Domingo Armenta, te canto yo hasta chilena Y ahora que vengo de santo, dame un abrazo morena Y ahora que vengo de santo, dame un abrazo morena Música Si quieres venir a santo, vénganse por el ciruelo Si quieres venir a santo, vénganse por el ciruelo 12 kilómetros tiene, entre Oaxaca y Guerrero 12 kilómetros tiene, entre Oaxaca y Guerrero Música Lagunilla y Callejón, son dos agencias que tiene Lagunilla y Callejón, son dos agencias que tiene Y del campo y del canado, la gente allí se mantiene Y del campo y del canado, la gente allí se mantiene Música El señor Santo Domingo, en febrero se celebra El señor Santo Domingo, en febrero se celebra Y en julio los capitanes, montan caballos y yeguas Y en julio los capitanes, montan caballos y yeguas Música Muy temprano las bocinas, siempre anuncian por ahí Muy temprano las bocinas, siempre anuncian por ahí El atole de granillo, y también de aconjolí El atole de granillo, y también de aconjolí Música Ese toro de petate, los diablos y los vaqueros Ese toro de petate, los diablos y los vaqueros Son culturas de mi pueblo, las máscaras y el sombrero Son culturas de mi pueblo, las máscaras y el sombrero Música Y así lo bailan Música Música ¡Gosala Gerardo Morales! Luna, allá en Winston-Salem Música Tienes muy bonito el parque, el auditorio y mercado Tienes muy bonito el parque, el auditorio y mercado Y la actividad productiva, es el campo y el ganado Y la actividad productiva, es el campo y el ganado Para un caldo de gallina, ahí está Doña Albertina Para un caldo de gallina, ahí está Doña Albertina Y palmole de armadillo, Juana Salinas Carrillo Y palmole de armadillo, Juana Salinas Carrillo Música El quinter y la primaria, la secundaria y el llevo El quinter y la primaria, la secundaria y el llevo Y si me subo a la loma, despiso todo el ciruelo Y si me subo a la loma, despiso todo el ciruelo Música Ya con esta me despido, un saludo a tus morenas Ya con esta me despido, un saludo a tus morenas La orqueta santo-mingueña, ya te canto esta chilena La orqueta santo-mingueña, ya te canto esta chilena Música Música